¿Qué es la obra de la Escuela 680? Esta obra es para la Escuela 680, estamos ubicados en Soldado Aguirre y Bomberos Voluntarios y se proyectó la realización de lo que es todas las veredas y desagües pluviales faltantes en el ingreso por la calle Bomberos Voluntarios. La empresa que fue adjudicada para estos trabajos cotizó un millón y medio de pesos y los fondos son a través del Fondo de Financiamiento Educativo. Están terminando ya las tareas, lo que falta sería el tema de pinturas y terminación de cámaras y cordones. Incluye rampas de acceso, nuevas escaleras y pintura del frente de la escuela. Estamos hablando sobre Bomberos Voluntarios, que es lo que estaba faltante hacer. La verdad que estamos muy contentos, es una obra que ya estaba reclamando la escuela, era necesario y bueno, todo lo que es vereda, pinturas y desagües, hace al bien de que los chicos puedan ingresar muy bien a los colegios y puedan tener una accesibilidad como corresponde. La verdad que es una obra muy importante, que la estamos esperando hace mucho tiempo, que permite mayor accesibilidad para los alumnos. Con la pandemia, este ingreso, que antes no tenía utilidad, tuvo que usarse obligatoriamente por cuestiones de protocolo y demás, para permitir que los chicos ingresen por diferentes lugares y estaba muy deteriorada. Así que esto permitió que se pueda utilizar otra vez como corresponde, otra vez con la rampa para que nuestros alumnos no tengan dificultades en el caso en el que tengan algún problema físico y demás. Así que la verdad es que es fantástica, creo que para toda la comunidad, no solo para la escuela, sino también para los vecinos, y que era sumamente necesaria. Se hizo pintura de fachada, pintura de Zoom y de varios salones también, que obtuvimos el material a través del Ministerio de Educación y nos faltaba la mano de obra. Así que bueno, el FAE nos dio la mano de obra para que podamos realizar esta obra y la escuela ha quedado muy linda en toda su fachada y obviamente el Zoom y algunos salones que era lo que se necesitaba.